Mauro, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Yo los saludo acompañada del doctor Oscar David Hurtado, quien nos trae información nutricional muy importante, como la dieta ideal para después de los 40 años y los vegetales milagrosos. Bueno, doctor, bienvenido. Para ti Natalia, para todos los televidentes, gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos, por esperar este día, este martes, para que hablemos de salud, de salud preventiva. Y hoy con un tema bien taquillero, que espero que les encante a ustedes, porque vamos a hablar de esos alimentos que tú debes de consumir después de los 40 años, para que seas mucho más sana y mucho más feliz. Y no solamente eso, sino que también mejore indirectamente la parte íntima. Entonces, tomen nota, porque hoy seguro te vamos a transformar muchos paradigmas que tienes sobre la alimentación saludable. Bueno, doctor, y un dato muy importante para las personas que en este momento pronto no nos puedan ver, también pueden seguir al doctor en redes sociales. Así es. Ya somos más o menos 70 mil seguidores en Facebook. Te invito para que nos sigas como Medicina Nutricional en Facebook. Y también nos puedes seguir en Instagram como Medicina Nutricional Hoy. Lo que buscamos es ser tu ejemplo para que por medio de la educación y del ejemplo podamos transformar tu vida. Entonces, síguenos en redes sociales, Facebook como Medicina Nutricional. Bueno, doctor, entonces empecemos con el tema de hoy. Aquí vemos varios alimentos en la mesa, pero ¿por qué es tan importante consumirlos después de los 40 años? Bueno, muy bien, aquí traemos una variedad de alimentos. Tenemos la lechuga, tenemos el tomate, tenemos la manzana, tenemos el ajonjolí. Entonces, hay varios alimentos muy importantes de los cuales vamos a hablar hoy, incluyendo el vino. Pero entonces, como lo hemos puesto en este orden, empecemos con el primer plato, que tiene la lechuga, el tomate y que tiene la manzana. Mira, este plato especialmente es muy apto para las mujeres, es el que están viendo en pantalla, porque tiene un alto contenido en un mineral muy importante, Nati, que se llama el boro. El boro es muy rico en la lechuga, es muy rico en el tomate y es muy rico en la manzana. Estimula las hormonas sexuales. Es por eso que a las mujeres en la etapa de la menopausia le va a mejorar la producción de los estrógenos. Es ideal en la menopausia y puede traer de vuelta el deseo sexual a los pocos días del consumo. Entonces, cuando una mujer consume o aumenta su consumo de lechuga, tomate y además de eso manzana roja, pues, ¿cómo te parece que le va a mejorar el deseo íntimo a razón de que va a aumentar los niveles de estrógeno porque comienza a consumir mucho más boro? Entonces, la gran invitación es que las mujeres después de los 40 años consuman un poco más de lechuga, tomate y de manzana roja. Bueno, doctor, qué buen dato. Y en este segundo plato vemos apio, zapallo, frutos secos, canela. ¿Por qué es tan importante consumirlo después de los 40 años? ¿Qué tantos beneficios le trae a las personas? Bueno, muy bien, sobre todo a los hombres. Tanto los hombres, estos alimentos ayudan a la producción de la testosterona. Tanto el apio como el zapallo, como el maní y la canela son ricos en un mineral que se llama el zinc. Ese es el dato bien interesante, pero te tengo un dato adicional. El tallo del apio, especialmente este tallo, es muy rico en una sustancia que se llama la androstenona. Bueno, no quiero que eso lo aprendan, pero sí quiero que sepan que eso tiene una ciencia muy bonita. Es un esteroide natural que se encuentra en el sudor humano y que ayuda a desprender las famosas perormonas sexuales. Si un hombre se alimenta con apio, va a elevar los niveles de perormonas, esto le va a ayudar para que se liberen a través de su cuerpo y lo cual lo va a volver mucho más atractivo para el sexo opuesto. Entonces, un hombre, óyelo muy bien, tú que de pronto estás buscando pareja ahorita que estamos acercándonos al día del amor y la amistad, consumir el tallo del apio es una excelente opción. Bueno, doctor Oscar David, aquí vemos café y sal. ¿Qué pasa con estos alimentos que también son muy frecuentes, no? Bueno, muy bien, pero entonces antes de que hablemos de eso, también quiero reforzar que el zapallo y el maní son importantes en la producción del zinc. Entonces, por eso también tanto el varón debe consumir canela, zapallo, la cremita de zapallo sumamente saludable, el maní y el apio. Entonces, que eso nos quede claro para nosotros los varones para que tengamos más potencia íntima y además de eso también podamos ser un poco más atractivos para las mujeres. Y es algo completamente natural. Sí, que es lo mejor, entonces ya no tienes que estar buscando tantas pasticas milagros, sino que esta puede ser una excelente opción para ti. Muy bien, he traído el café y he traído la sal. Entonces, como vemos aquí, este es café y esta es la sal. Tanto el café como la sal o el tinto, y eso es un dato pues muy importante, el tinto baja los niveles de zinc, Nati. Y si baja los niveles de zinc, pues baja los niveles de la testosterona. Y si baja los niveles de la testosterona, pues va a disminuir la potencia y el deseo íntimo. Entonces, varones, si ustedes consumen mucho café o mucho tinto, pues esto puede ser la causa de su falta de deseo sexual o falta de potencia íntima. Y resulta que la sal, la sal es uno de esos aditivos que le echamos pues a los alimentos y que está en los embutidos, en la mortadela, en la salchicha. Esto impide la oxigenación del cuerpo, especialmente pues del aparato reproductor, del miembro reproductor. Y hace pues que el cuerpo no pueda funcionar desde el punto de vista íntimo como así quisiéramos. Porque la sal retiene líquidos y además de que retiene líquidos, pues va a generar que la circulación, digamos, no se concentre tanto en el miembro. Pero recuerda, Nati, que el cuerpo es una máquina. Y como máquina, pues a medida que vamos envejeciendo, lo último que le importa es la reproducción. Es por eso de que a medida de que tú vas aumentando en edad, tu aparato reproductor tiende pues a funcionar con menos vitalidad. Y peor aún si eres muy consumidor de café y muy consumidor de sal. Entonces, si tú quieres ser bien potente y mantener a la esposa enamorada, más ahorita que viene la época del amor y la amistad, pues bájale la sal y bájale el café. Eso puede ser una opción y come pues mucho más apio. Y ese es un buen dato para las personas que les encanta consumir demasiado café durante el día. De pronto el café de la mañana, el café de la tarde, incluso hay personas que consumen café en la noche. Pero bueno, volvamos al tema del zapallo. ¿Qué beneficios trae para una persona que ya ha superado los 40 años y sobre todo para la producción de hormonas sexuales? Bueno, muy bien. El zapallo es una opción muy bonita desde el punto de vista sobre todo del envejecimiento. El zapallo es rico en vitamina A. El zapallo mejora la elasticidad de la piel, es rico en fibra y tú la puedes saltear con los vegetales para que te quede allí como en la ensalada. Además de eso, las semillas del zapallo la puedes mezclar con agua y con miel y perfectamente se la pueden aplicar en la carita para las arrugas. También tú puedes coger las semillas del zapallo y las puedes colocar, Nati, al sol. Se solean en el sol y luego te las puedes masticar y son muy ricas en estrógeno naturales. Entonces, el zapallo es una muy buena opción para aplicarla en la piel junto con miel y además de eso, pues va a mejorar mucho la elasticidad de la piel. Entonces, una muy buena opción para las mujeres, el consumo de zapallo y para los hombres también. Bueno, y el tomate, doctor. Ahorita hablemos del tomate. Tiene muchos beneficios, pero ¿cuál es el motivo por el cual usted lo trae hoy? El tomate lo acompañamos con todo. Bueno. O sea, están las ensaladas, están un sudadito de pollo, pero ¿qué beneficios trae? Bueno, muy bien. Especialmente el tomate tiene muchos beneficios, es muy rico en vitaminas, pues en vitamina C, pero mucho más que esto es muy rico o favorece lo que a las mujeres las mortifica mucho, que es la celulitis. ¿Y sabe por qué? Porque el tomate es muy rico en potasio. Y además, este mineral ayuda al drenaje del sistema linfático en todo el cuerpo y a los hombres les va a ayudar a producir la testosterona, porque es muy rica el licopeno. De hecho, hay muchos productos naturales que son a base de tomate, de licopeno, que es esta sustancia que es un potente antioxidante que favorece o disminuye el agrandamiento de la próstata. Entonces, consumir tomate, por lo menos medio tomate picado al día, le va a ayudar tanto al varón como a la próstata, como a las mujeres, les va a ayudar para disminuir la celulitis. ¿Sabes, Nati, cuál es el alimento que más influye sobre la celulitis en las mujeres? ¿Cuál? Por favor, yo creo que ese dato lo estamos esperando todas las mujeres. Pues te confieso y es bueno que hoy por hoy ya comiencen a disminuirlo. Se llama la sal. La sal es un aditivo alimentario que consumimos en nuestras sopas y en los embutidos y enlatados que cuando tú consumes mucha sal, y cuando yo hablo de mucha sal, es consumir más de dos sobrecitos y medio al día. Entonces, cuando tú consumes mucha sal, comienza a haber una retención de líquidos. Y cuando comienza a existir una retención de líquidos, lo primero que comienza a impactarse es sobre la colita y allí es donde se forma la celulitis. Si tu mujer tiene celulitis, comienza a reconsiderar el termo de disminuir el consumo de sal de tu plan de nutrición. Bueno, ahí espero que estén tomando datos nuestros televidentes. Ahorita pasemos al pescado. Dicen que el pescado es una muy buena fuente de energía, pero sobre todo las abuelas dicen que sube las defensas cuando uno tiene gripa. ¿Esto es verdad, doctor? Bueno, eso es una gran pregunta. Ten en cuenta de que el pescado es muy rico en un mineral que se llama el magnesio. Estos alimentos ayudan sobre todo para los problemas respiratorios. Es decir, que comer dos porciones, por ejemplo, de trucha, que aquí la traen los indios de Silvia Cauca, que es de hecho muy rica. Tanto el pescado como el róbalo, como la tilapia, como la trucha, obviamente no frito. Son muy ricos en el magnesio y ayudan a prevenir todas las recurrencias de crisis de asma. Se puede apanar con harina de almendras y obviamente queda una muy buena opción y natural. Entonces, mira, Nati, algo muy importante. El consumo de pescado es muy importante en los niños y en las personas que sufren de problemas respiratorios a repetición. Es por eso de que como está rico el magnesio, qué bueno que tu hijo que de pronto sufre de asma, que han hecho el diagnóstico, consuma un poco más de pescado, especialmente la trucha, por ser rica el magnesio y le va a disminuir las crisis a repetición de esta enfermedad. Qué buen dato, doctor. Bueno, ahorita pasemos a la jonjolí que lo tenemos en el plato de allá. Es una semilla que tiene muchos nutrientes, pero también he escuchado que es muy rica en calcio. ¿Esto es verdad? Bueno, muy bien. ¿Cómo te parecen a ti? Y la espinaca también, ambos son muy ricos en calcio. Estos son alimentos que ayudan específicamente para la osteoporosis. El ajonjolí es muy rico en calcio. Tiene más o menos 900 miligramos de calcio y las espinacas también son muy ricas en calcio. Pero te traigo esto en particular y a colación. Lo primero es que una taza de leche tiene más o menos unos 250 miligramos de calcio. Es decir, en un vaso. El ajonjolí por vaso, es decir, tú coges dos cucharadas de ajonjolí, lo licúas con un vaso de agua y tiene más o menos 900 miligramos de calcio. Gracias. Eso da por entendido, Nati, que la única fuente de calcio no es la leche. En el ajonjolí hay una excelente opción y qué bueno que se la demos a nuestros niños. Entonces, dos cucharadas de ajonjolí se pone a licuar con un vaso de agua y le puede echar panelita negra. La panela, entre más negra, pues más saludable es. Y si tiene abejitas, pues mucho mejor. Y tiene pues mucho calcio. Entonces, qué bueno esta leche vegetal para nuestros niños. Doctor, ¿y qué tal acompañarle pronto con un pollito a la plancha, regalarle otras opciones a nuestros televidentes que de pronto no les suena mucho la panela o de pronto no les gusta la panela, de pronto acompañar los alimentos con ajonjolí? ¿Qué tal es? Excelente, excelente. Y qué buena opción que tú te acostumbres a eso, a panarlos, agregarles un poquitico de ajonjolí. No solamente te va a ayudar con el calcio, sino que también va a aportar muchísima fibra a tu dieta. Y la espinaca es por eso que no solamente es rica en calcio, en otros vegetales, o mejor, en otros componentes como la clorofila, que es una excelente opción para oxigenar la sangre, depurar el cuerpo de toxinas. Para la digestión. Para la digestión. Y qué bueno, Natalia, que nos acostumbremos a comer un poquitico más de espinaca y ajonjolí. Y por eso Popeye era un hombre tan fuerte. Cuenta la historia. Así es. Bueno, doctor, ¿qué vamos a celebrar? Porque yo ya veo una copa de vino al final de la mesa. Así es. Y entonces quiero que le contemos a nuestros televidentes qué es lo que vamos a celebrar con esa copa de vino. Muy bien. ¿Por qué vamos a brindar? El vino. El vino. Bueno, primero por ustedes, por cada una de ustedes, porque estamos acercándonos, pues, al mes del... Bueno, estamos en el mes del amor y la amistad. Estamos próximos al día del amor y la amistad. Entonces, por cada una de mis princesas, mujeres, felicitarlas por ser seres tan importantes, por ayudarnos tanto a nosotros los hombres para crecer y, obviamente, para ser mejores seres humanos. Pero sobre el vino, quiero contarte de que este alimento ayuda a parar la diarrea. El vino es rico en una sustancia que se llama el bismuto. Una persona adulta puede tomarse una copita de vino y le va a ayudar con la diarrea. Son diversos los estudios que lo han catapultado y que han demostrado en los últimos años que tomar el vino tinto tiene componentes que son beneficiosos para la salud y, especialmente, para la salud cardiovascular. Por los polifenoles que contiene, es muy importante destacar que el consumo de vino tinto es beneficioso para tu salud cardiovascular, obviamente, siempre en forma moderada. Entonces, que sea una opción tomar una copita de vino para prevenir tu corazón, para enamorar más a la esposa y, obviamente, cuando tengas diarrea, tómate una copita que te va a ayudar por el bismuto a disminuir la diarrea. Bueno, y sobre todo para acompañar las cenas, que es una muy buena opción, doctor. Excelente. Bueno, aquí veo algo muy importante, doctor, y es que todos los alimentos son completamente naturales. Así es. O sea, que la invitación también a nuestros televidentes es que consuman alimentos naturales, que eviten los alimentos procesados. Y, pues, como ya se está llegando la fecha de amor y amistad, mejor dicho, ya estamos a unos pocos días, doctor. Háblenos del producto natural que hace lucir más bellas y atractivas a las mujeres para que tomen nota. Muy bien. A enamorar a la esposa, ¿no? Entonces, tomen nota. Se llama Colantrin. Es el colágeno hidrolisado con biotina y vitamina E que le va a ayudar a las mujeres para que se sientan más bellas y, además de eso, te puedan enamorar cada vez más. Colantrin es un producto natural a base de colágeno hidrolisado, vitamina E y biotina. Le va a fortalecer el cabello, las va a hacer sentir hermosas. Y esta es la oportunidad para ustedes, para que les lleven a sus esposas. Bueno, muy buen dato y muy buen regalo. Pero también quiero recordarles a todas las personas que pueden seguir al doctor Oscar David en redes sociales, en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram como Medicina Nutricional. Y también les cuento que solo por hoy las consultas médicas tienen un descuento del 10% y les regala la valoración nutricional con el plan de alimentación incluido. Las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán el colantrin con un descuento del 20%. Llamen ya al 557-2461. Es una oportunidad que no debes dejar pasar. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Y estoy completamente segura que nuestros televidentes están felices con todos estos datos y sobre todo las mujeres para que se pongan bella para la fecha de amor a amistad y los hombres también para que se alimenten mejor y tengan un estilo de vida saludable. A ti Natalia, gracias a ustedes como siempre por esperarnos hasta el martes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Síguenos en redes sociales y qué bueno que siempre estén con nosotros. Que Dios los siga bendiciendo y los quiero mucho a cada uno de ustedes.